Hola como están amigos de Roqueciéndote, el día de hoy nos encontramos en la presencia de un gran productor, productor, ejecutivo de nivel de México, Juan Boca Negra, para que vean que es verídico todo lo que él está haciendo con la intención de proyectar este documental en las plataformas de Netflix o ver opciones. Platícanos del proyecto que estás haciendo así rápidamente. Muchas gracias por la invitación, aquí me han tratado bien aquí en Ciudad Juárez, hoy es el primer día, ayer también grabamos una banda que se llama Viva el César y ahorita pues es un proyecto que nace hace 14 años, se llama Detrás del Rock, hice un documental que se llama Detrás del Rock, ese ya está en Youtube, hay dos versiones, una de bandas emergentes, otra de bandas ya conocidas y también uno de metal que se llama Metal del cielo al infierno, que estuvo hace unos meses en el Festival Internacional de Cine y Metal ahí en Colombia, fue selección oficial y bueno y pues ahorita la idea nace después de este proyecto Detrás del Rock como documental como de hora y media, con la necesidad que hay mucho músico y hay mucho que levantar en la escena, hay mucho que decir, pues nace la necesidad de yo de crear una serie, una serie de 13 capítulos de 45 minutos, es lo que estoy ahorita hablando del metal, del rock, del scat, del punk, del rockabilly y pues bueno ahorita estoy en plena grabación y hoy venimos a Ciudad Juárez, estamos aquí en Ciudad Juárez, la próxima semana estoy en San Luis Potosí, la otra semana estoy en Guadalajara, después esperamos regresar a Ciudad Juárez, el 14 y voy a estar en Tamaulipas también, el primero de septiembre y pues en octubre nos vamos a Suecia, a Noruega y regresamos a Los Cabos por la invitación de Brian Flink y después vamos en diciembre a Filipinas y esperemos otras partes de Filipinas, de allá por allá y esperamos también estar en Japón y vamos a terminar en enero prácticamente la serie y para ya editarlo unos meses y pues ver, ahorita tenemos una distribuidora, también Soft Records, también estamos en coproducción con Soft Records, una productora, una disquera de Estados Unidos y pues vamos a trabajar juntos para presentársela y cerrar otro rato ya sea con Netflix, con alguna otra plataforma o un canal de televisión, entonces la idea aquí no nos vamos a cerrar, sino la idea que lo que quiero es con el proyecto es que captar la esencia de lo independiente y al momento que nos vamos a Europa a grabar, también tener bandas, que sucede allá para tener una comparación, un registro con México y Europa, también tenemos bandas de Londres, Colombia, El Salvador de Latinoamérica y bueno, de Israel también, un par de bandas de Israel y Estados Unidos obviamente hay varias bandas y bueno, es una serie que yo pretendo para que la gente conozca y conozca qué sucede con el disco, el CD, la radio, las redes sociales, los problemas de las bandas, todo eso se trata, conocer, dar a conocer lo que sucede dentro de la escena emergente de la música en México y de otros países también. Ah, ok, entonces esa es la intención, buscar otros países y hacer una comparación con el rock mexicano y con el rock de otro lado, si la intención es proyectar la serie en Netflix, en caso contrario, no deseamos eso, ojalá que sí se pueda, ¿en qué otras opciones estás viendo? Pues, también, o sea, hay muchas opciones, hay que hablar en esta televisión, que al final el, 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 la, ¿cómo se llama?, el valor de la serie es juntar todos esos músicos, todas esas bandas, también medios, ¿no?, porque también actualmente es necesaria la opinión, la crítica de los medios, periodistas que estamos entrevistando, para darle el valor a la serie, ¿no? Y de ahí, eh, no sé, o sea, ya teniendo una banda de Suecia, ¿no?, como, ya tenemos confirmado, por ejemplo, a Posse C, no sé muy bien pronunciar inglés, pero Posse C, los de Estados Unidos, también hay otras bandas de, de Suecia que vienen a tocar al Festival de Metal de Monterrey, y por ejemplo, con ellos vamos a ir a Monterrey al Festival de Metal, México Metal Fest, y, y también ahora que vayamos a Suecia, vamos a ver, la, la idea es entrar a su sala de ensayo, entrevistarlos, y en el momento que tú lo ves en la serie va a ser un mexicano, una banda mexicana, eh, respondiendo una pregunta, y también una banda de Suecia, o de Noruega o Filipinas, respondiendo la misma pregunta para conocer cuál es su contexto de ahí, de su lugar, ¿no? Suecia es un país de primer mundo, es un, es una, o sea, vaya, ¿no?, es mucho más fuerte, ¿no?, económicamente y culturalmente, entonces quiero ver cuál es el contraste, ¿no?, por ejemplo, pues, hay bandas metaleras muy famosas allá, ¿no?, este, y pues muchos metaleros de México los, son sus fans, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir para allá, porque de ahí vienen muchas bandas a México a tocar en festivales, en todo el mundo, ¿no?, entonces, este, es el valor, al final el valor que le vamos, que le vamos a meter a la serie para que los, para que alguna cadena televisora, o alguna plataforma, transmita la serie completa, ¿no?, ya, yo creo que ya en enero, febrero, ya estaremos, les vamos a llevar el trailer a esas, a esas, a diferentes compañías, y yo no me cierro, actualmente hay muchas compañías, hasta la mejor hasta los cines, ¿no?, yo voy a ir, ¿no?, a Warner Bros., y le voy a presentar, ya ha terminado el proyecto, mira, ahí están, son tres series, ¿qué onda?, bajamos una proyección en algún cine, aunque sea unas tres veces, a lo mejor a proyectar los dos, tres primeros capítulos en algún cine, en algún horario que, no sé, temprano, un fin de semana, o a la Cineteca Nacional, bueno, o sea, hay muchos medios, entonces yo nada más lo que quiero es terminarla, y vamos a ir con todo, ¿no?, a llevarse a España, ¿no?, yo creo que Suecia, yo creo que va a estar muy interesado de que se muestre esa serie, de que participa en sus bandas, y viceversa, ¿no?, en México también, ¿no?, entonces, pues bueno, vamos a darle con todo. Muy bien, pues sí, que haya una comunión entre la comunidad, creo que era. Y aquí en Juárez, ahorita las bandas que hemos realizado, muchas gracias, ha sido muy padre, porque me han apoyado, y pues, se ha sentido la camaradería, se ha sentido la amistad, y pues ven que, pues aquí estamos, ¿no?, este, entrevistándolos y registrando este momento tan especial. Sí, la principal intención de esta entrevista es para que vean que es verídico este documental, ya nos entrevistaron, nosotros vamos a tener un espacio, muchísimas gracias, Juan, por el espacio que le brindaste enroqueciéndote aquí. No, que al contrario. Algo, a todo dar, entonces, pues, mucho éxito, y esperamos que esté al 100% pronto en Netflix, Blink, Amazon, lo que sea, hasta en YouTube también. Hasta YouTube, sí, va a saber, nos va a ir bien. Que le llegue a más personas, ¿no? Que le llegue a más personas y que la escena en México crezca, ¿no?, y que seamos más unidos, y que, pues, sin importar que haya envidias, haya todo lo que quieran, pero hay que tratar de juntarnos y, pues, es un beneficio para nosotros, ¿no? Sí, perfecto. Así es. Gracias. Gracias.